Que estamos en una época de cambios, nadie lo duda. Evidentemente la información se la pasamos a usted todos los días. ¿Qué es lo que puede suceder? Eso es imposible, nadie de nosotros es Nostradamus. Pero que ya se están formando grandes bloques, por lo menos dos para empezar, eso es seguro. Así es el tablero de ajedrez mundial, donde la lucha es por el dinero, la hegemonía y el poder. Los BRICS resultaron ser una alternativa al G7. Y de hecho también al SWIFT se le opone otro sistema que patrocina a China y ya tiene sus adherentes. Es decir, a unos bancos y a una postura económica se le están posicionando los euroasiáticos. En el caso de China y Rusia, para mencionar a los más prominentes. Ahora, este grupo económico de países emergentes, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se han convertido, como les comentaba, de a poco en un modelo alternativo al del G20. El mito fundacional de las economías emergentes se ha desvanecido. Los países BRICS viven actualmente su momento geopolítico. Esto lo dice Günther Meiholt, subdirector del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad. Sigue diciendo, Están tratando de posicionarse como portavoces del sur mundial, como un contramodelo del G7. La abreviatura BRIC, sin la S, se remonta al ex economista jefe del banco Goldman Sachs, Jim O'Neill, incluye a Brasil, Rusia, India y China, que mostraron altas tasas de crecimiento económico durante un periodo más largo a principios de la década del 2000. El acrónimo pretendía dar a estos mercados emergentes una mayor visibilidad para la inversión extranjera. Lo que empezó siendo una medida de mercadeo financiero, ha terminado configurando una plataforma de cooperación intergubernamental de primer orden. Y en 2009, tuvo lugar en Ecaterimburgo, esto en Rusia, la primera cumbre de los cuatro países emergentes. Y en 2010, Sudáfrica fue invitada a unirse al grupo. Ahora seguramente se suma a Arabia y hay otros países que quieren sumarse también a los BRICS. ¡Gracias!